Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención a que vamos a empezar a hablar de lo que no se ha contado, de cosas que no se han contado, de lo que se vivió en Ceuta, de lo que vivieron los vecinos de Ceuta, de los asaltos, de los acercados, de ocupaciones que realizaron los soldados, sin pistolas, pero soldados del sátrapa de Rabat. Pero para ello vamos a presentar primero a nuestros invitados, con todos nosotros, el policía más perseguido por el valiente de Marlaska, ojo, que Marlaska es muy valiente, pero con el que puede. Luego vienen los moritos y se le caen los pantalones. Señor Pediguero, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús Ángel, buenas noches, gracias por la entradilla. De nada, de nada, la verdad es que Marlaska es muy valiente con quien puede, pero luego hace el ridículo día sí, día también, ¿no? Hombre, ya le he contado a la entrada, que me parece vergonzoso, y yo creo que debía ser reseñable por todos los medios de comunicación, que por ser el primer policía que denuncié al señor Echenique el 19 de febrero, con los actos puntuales con la detención de Pablo Hasel, le denuncié estando de servicio, es cierto, y me ha tomado declaración a mí por una información reservada, que por qué le denuncié, qué tiempo empleé de mi turno, y en qué momento de mi turno hice la denuncia, pero ahora no solo eso, ahora el mes pasado han tomado declaración a la policía que me cogió la denuncia, y han pedido un oficio a los jefes de la dependencia, a los jefes de la comisaría y al jefe de judicial, en el sentido de que digan cómo estaba, de qué estaba, o cómo les comuniqué el hecho. Es decir, cuando tenemos obligación de perseguir un delito, lo denunciamos a un juez, desde el interior se nos buscan las vueltas a los que hemos denunciado el hecho delictivo, o sea, el mundo al revés, comentábamos que esto pasaba antes de Franco, porque ni siquiera en tiempo de Franco pasaba, y que sin embargo, ya digo, que te ocupes tú y tres medios más, y los medios de comunicación normales, el resto de medios de comunicación, no digan nada, ya sea por ser apesebrados, por ser vendidos, por ser corruptos, o por ser lo que sea, no sean capaces de denunciar la transparencia policial o la independencia policial y judicial al denunciar un presunto delito a un juez, digo, cuando menos es el mundo al revés, Jesús Ángel. El mundo al revés, don José Antonio Vera, increíble lo que estamos viviendo, no solo un Ceuta, sino lo que acaba de contar el señor Perdíguero, que por denunciar a un presunto delincuente, pues querían meterle mano, qué valiente, qué es más lasca, ¿no? Efectivamente, solo compararle con la valentía de la ministra de Exteriores, que también esta semana hemos visto lo acertada que está en sus resoluciones y decisiones. ¿De dónde? ¿De qué estercolero se ha sacado a la ministra de Exteriores? Pues yo toda la semana llevo mirando y preguntando, yo esta señora que dijo, acordaros, que cuando llegó a tomar posesión dijo, Spain is back, dijo. ¿Dijo? Sí, con unas ínfulas ahí de señora de suficiencia, de estar por encima de todo el mundo, Spain is back y fíjate dónde los ha llevado, ¿no? Al ridículo. Total, total. ¿A vuelto? No, no, total, esto es un ridículo total. Amigos, vamos a peternos de lleno, porque atención a la información que nos ha llegado, que lógicamente esto es un simulacro, lo decimos claramente, esto ha sido un simulacro, que ahora viene lo bueno. Y además, viendo la humillación que el sátrapa ha hecho a Pedro Sánchez, que lógicamente ni está ni si le espera, pues ve una oportunidad de oro para quedarse con las dos ciudades autónomas y con las Islas Canarias. Y encima, la mayor potencia del mundo, diciendo que el sátrapa es su socio preferencial. Pero escuchen esta noticia que dice lo siguiente, dice a la sombra del 11M, Marruecos ha vencido. A ver si nos la ponen ahí en pantalla. Rabat se plantea ya la conquista de Ceuta, Melilla y Canarias. Una de las coincidencias más curiosas de la crisis migratoria en Ceuta es que las autoridades locales, personificadas en Juan José Vivas, están de acuerdo en su análisis con los informes de la inteligencia militar española, el CNI, y no con los de Moncloa. Y además, atención a Pedro Sánchez, que a estos informes no está haciendo ninguna atención, ni está prestando ningún tipo de atención. Veamos. En Ceuta, Marruecos ha ganado, España ha perdido, y el vencedor se pavonea su éxito. Tras utilizar a prácticamente 10.000 jóvenes como misiles humanos contra España y financiar su viaje hasta la frontera de Ceuta, el régimen de Mohamed VI, como un batón de taberna, se jacta de que España conocía el alto precio de subestimar a Marruecos. Mientras Pedro Sánchez, el presidente más cobarde de toda la democracia española, en lugar de preparar una respuesta en condiciones, habla de recuperar las relaciones con Marruecos. Es decir, Rabat ha comprobado que en España, o España, es débil, y en eso se basa su estrategia. Y no olvidemos el dicho cervantino, que dice que el moro es taimado. Hasta Bruselas ha estado más dura con Rabat que Madrid, que tiene bemol la copla. Asegura que Marruecos se ha comprometido a vigilar sus fronteras. Es decir, que ni tan siquiera se les castigará por su cobarde acción de invasión de Ceuta. De postre, el Pentágono nos pide que lleguemos a un acuerdo con el agresor musulmán, como jamás es esto. Pero, ¿esto qué es? Como diría Pablo Iglesias. En España, no Europa ni Estados Unidos, es España la que tiene que reaccionar contra Marruecos y dar un correctivo al país maguerbí. Con perspectiva histórica, a la sombra del 11M de 2004, que fue cuando Mohammed VI aprendió a preparar la invasión de Ceuta, Melilla y Canarias. Marruecos ha vuelto a vencer otra batalla a España. Una batalla cobarde, ciertamente, que utiliza a los desesperados como carne de cañón en seguimiento de la regla islámica de que hasta los bebés sirven para la guerra. Rabat se plantea ya la conquista de Ceuta y Melilla y después vendrá Canarias. Atención a esta información, a este informe, amigos, que yo creo que es evidente. La guerra con Marruecos empezó el 11 de marzo del 2004. Y allí, Marruecos dio un golpe contra España que desde entonces España ya no es lo que es. Y ya ha habido otro golpe, que es el de Canarias. Ya ha visto que no hay ningún tipo de reacción. Y lo de Ceuta, pues ya de chiste. Señor Vera, la próxima será una marcha verde de verdad para invadir Ceuta y Melilla, porque bien, visto lo visto... Sí, esto ha sido un adelanto, un conato de marcha verde, lo más parecido. Yo creo que la guerra, una guerra evidentemente no declarada, pero sí latente, empezó mucho antes. Desde luego el episodio más fuerte de esta historia que vivimos conjuntamente, pues fue la marcha verde, que terminó con la apropiación de los territorios del Sáhara por parte de Marruecos. Y ahora, pues, iba a decir gracias a Dios, pero en fin, el hecho de que Marruecos esté entretenido con el Sáhara, porque es una guerra que todavía no ha ganado, porque tiene ya el polisario, es lo que está impidiendo que no se dediquen de una forma completa y total a invadir Ceuta y Melilla o a tratar de hacer alguna operación, usted lo ha dicho, con Canarias. Todo esto puede parecer que es exagerado por nuestra parte, pero no lo es. Usted acuérdese, don Jesús, cuando el señor Zapatero fue a reunirse con el rey Mohamed VI y le colocaron a Zapatero con un cuadro, con un mapa detrás, en el que figuraban como marroquíes con el mismo color de Marruecos, por supuesto Ceuta, por supuesto Melilla, la isla Perejil, los Peñones y Canarias, porque esto es lo que él pretende. Y lo que pasa es que, como está muy ocupado con el Sáhara, que es interesante que esté ocupado con el Sáhara, pues por eso no está dando ese paso definitivo que pretende dar para apropiarse de Ceuta y de Melilla. Y hemos visto con qué facilidad, porque es con una facilidad pasmosa, puesto que no tenemos la frontera como tiene que estar y que en cuanto den una orden nos invaden por todas partes. Y lo primero es que tienen un tiro. Claro, claro, claro. Es muy preocupante. Entonces, evidentemente, yo creo que con Marruecos hay que tener una doble política. Es la política de toda la vida, que es la de la zanahoria y el palo. Evidentemente, tú tienes que tener una relación diplomáticamente correcta, porque es un vecino con quien hay que intentar tener una buena relación. Pero claro, lo que no puede ser es que nos machaque constantemente y haga lo que quiera. Entonces, cuando eso ocurre, hay que funcionar como hizo el señor Aznar, que es el único en los últimos tiempos que ha actuado de una forma contundente, determinante y sin miedo de ningún tipo. Y que se plantó en la isla Perejil y echó a los soldados marroquíes de la isla con las orejas gachas. Esto es lo que hay que hacer en determinadas ocasiones. Y él, el rey de Marruecos, tiene que saber que España está en esa disposición. Y por tanto, nos tiene que tener una cierta alerta y diríamos que también un cierto miedo. Cuando piensa que, bueno, aquí no pasa nada, pues porque como no van a hacer nada, hacemos lo que nos parece y se ha acabado. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer una política diplomáticamente correcta con ellos, porque es lo que procede, porque nosotros no queremos una guerra de ningún tipo con Marruecos, faltaría más. Lo que queremos es llevarnos bien con nuestro vecino del sur y que nuestras empresas, que tenemos 600 empresas trabajando en Marruecos, que nuestras empresas puedan trabajar allí, que pueda haber una relación de comunicación buena entre dos países que son vecinos. Pero lo que no podemos permitir es que cada dos por tres nos haga un gesto de este tipo. Lo de Perejil, que fue una invasión, esto que es otra y que, bueno, tiene el precedente del Sáhara. Que el Sáhara, pues fue un robo. Se aprovecharon de que teníamos a Franco muriéndose para entrar ahí y quedarse con un territorio que no les correspondía. Y ahora ya, pues efectivamente, lo que quieren es quedárselo de por vida, incumplir todas las resoluciones de Naciones Unidas y son muy hábiles porque ellos ahora se han buscado por una parte el paraguas de Francia pero por otra parte también el paraguas de los Estados Unidos que es el más importante. Y eso el rey de Marruecos o su corte se lo ha trabajado muy bien. Y nosotros, como a Estados Unidos no lo trabajamos porque más bien lo despreciamos, pues claro, esto menos mal que tenemos a la Unión Europea. Menos mal que tenemos a la Unión Europea. Porque si no, ya sería el colmo. Pero es muy importante tener una buena relación con Estados Unidos para que a la hora de la verdad el que es el gendarme del mundo no esté con ellos y que nos pueda amparar a nosotros también. Pero Estados Unidos ahora mismo de nosotros no quiere saber nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gobierno en el que se sientan señores como, o se sentaba el señor Pablo Iglesias que es un declarado anti-americano y el señor Sánchez que es otro parecido. Señor Perdiguero, el señor Sánchez ya ha cumplido una de sus promesas. Hizo dos promesas muy importantes. Una nos dijo que nos iba a traer el oro y el moro. El moro ya lo tenemos, ahora falta el oro. Menos mal que nos reímos y que nos falte humor, Jesús Ángel. Porque si no, mal camino te llevaríamos ya después de todo lo que estamos sufriendo y padeciendo. Yo creo que nadie ha tocado el punto de vista de que esa gente llegó ahí de alguna manera. Es decir, que no vale de que la gente, porque estáis viendo algunas televisiones de estas llamadas progresistas, mal llamadas progresistas, en los cuales crisis humanitaria, pobre gente que se visca las bichuelas, pobre gente que... ¿Cómo han llegado 10.000 personas allí a la zona de la frontera? ¿Casualmente? ¿Por inspiración divina? Primera. Segunda, ¿por qué ahora mucha gente o está sacando noticias de que hay muchos niños que así me dicen los compañeros que quieren volver con sus padres? ¿Que les engañaron porque en algunos casos le dijeron que iban a ver a Cristiano Ronaldo? Ojo, que no es cualquier cosa, ¿eh? Y ahora, lo mismo de autobuses que les han llevado al puerto, que les han llevado a la frontera, les están llevando de vuelta a sus domicilios. O sea, que hay que mirar... Yo creo que... Fijaros, ¿eh? No por la presión europea, como puede ser, sobre todo, sino por lo mal que han quedado en Marruecos a nivel internacional. Es decir, yo creo que ellos buscaban que hubiese 30 muertos o 40 muertos o X muertos cruzando el espigón y que al final no lo han conseguido. Hay dos. Hoy, ayer, es el segundo fallecido que se ha reconocido como tal. Sí que me dicen los compañeros que en aquel lado, en el lado marroquí, ha habido más, no en el lado español, que ojo, que menos mal, pero que yo creo que lo que buscaban era eso. Hablamos y veis el número es continuo. Se han encerrado en el 8.000, 8.000, 8.000. Yo el martes, cuando hablaba con compañeros de Guardia Civil y compañeros de Policía Nacional, incluso con gente de Cruz Roja, ya apuntaban a los 10.000. El martes apuntaban a los 10.000. Hay que recordar a los espectadores que no ha dejado de entrar gente. Es decir, que ha habido un tráfico más fluido de personas, no ha dejado de entrar gente. Los 6.000 que entraron la noche del lunes siguen por las calles de Ceuta. Es decir, que no están controlados o sí o no, que muchos están marchando, muchos están volviendo, pero que, como ya sabéis, ha habido dos días o incluso tres días que los comercios están cerrados por el miedo al posible asalto, al posible robo, a lo que sea. Que no es cualquier cosa, que ya no es que no digamos bulos, sino que los comercios de la ciudad de Ceuta han cerrado sistemáticamente por miedo. El miedo es muy loable y como tal así lo han entendido. Sí que es cierto que habéis visto que se ha reportado que ha habido 400, 500 hasta 1.000 llamadas al 1 o 2 de agresiones entre ellos, de peleas entre ellos, de asaltos a domicilio, de asaltos en establecimientos, con lo cual no es cualquier cosa. Y yo siempre he dicho, José Ángel, lo sabes, hay que ser 100% humanitario, pero 101% seguro. Seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista, lo vendan como lo vendan y no sabemos quién entra. Primera. Segunda, los tratados internacionales, sí que es cierto que dicen que a los menores hay que acogerles, asistirles, ayudarles, es cierto, pero también dicen los tratados internacionales que hay que hacer una política de reagrupación in situ para intentar encontrar a los padres de estos niños. Si van a repartir ya 200 por España, ¿qué medidas de reagrupación han hecho con estos 200? Porque recordemos que en las naves hay 900, pero que hay otros 1.000 más por la ciudad de Ceuta, por tanto, casi 2.000 menores en la buena de Dios. Es cierto que igualmente que te digo que los compañeros dicen que acuden a ellos a decirles que quieren volver con sus padres, acuden a ellos para decirles que les lleven a sus casas que quieren estar en sus casas y acuden a nosotros pues evidentemente para decir oiga, que mire, que yo llevo dos días sin comer, que aquí quiero que me den comer, que en el suelo no quiero dormir, que... O sea, que fíjate que hasta qué punto les han engañado. Por tanto, quien les ha engañado en primera instancia es su gobierno que ha utilizado lo que nunca en democracia, familias enteras para presionar a España. Me da igual que sea por el del Frente Polisario o por lo que sea que es por el Frente Polisario. Y yo digo una vez más, habéis hablado de la ministra de Asuntos Exteriores. Sabéis que ella fue la principal precursora de que este hombre viniera a España a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores es argelino ya lo tenía arreglado con Alemania. No solo esto, sino que le hacen un pasaporte falso y le llevan a Logroño por enfermedad, por humanitario, por lo que sea. ¿Por qué motivo si Defensa Nacional e incluso Marlaska con todo el amigo que es tuyo dijo que no era bueno que nos puede traer problemas esta mujer insistió en traerle? Porque es que la inteligencia marroquí al cuarto de hora se enteró y ya advirtió y aún así lo mantenemos. Yo no sé, ya digo que yo no soy político, Jesús Ángel, yo siempre he dicho que duraría un cuarto hora de político porque muchas cosas no las entiendo ni las entendería. Pero policialmente, desde luego, es una aberración lo que ha pasado en Ceuta. Policialmente, es una vergüenza cómo nos tienen, cómo han tenido a los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil. Y menos mal, me remarcan los compañeros, menos mal que llevaron a los regulares y a la Legión para ayudarnos a hacer ese cordón humanitario hasta la frontera para sacar de vuelta a la gente y para que no guardasen el espigón. Menos mal, a pesar de que es la primera vez que utilizaba el Ejército en labores, en asaltos a la frontera o a labores humanitarias, porque como tú decías en la entradilla, la función de control de fronteras es de Guardia Civil, según nuestra legislación, y la función de control de personas, de entrada y salida de personas por su pasaporte, de su documentación, es de Policía Nacional. El Ejército no está contemplado en ningún lado que lo pueda realizar. Por tanto, es una situación excepcional hasta para mandar al Ejército. Y que menos mal, repito, porque cuando me dicen los compañeros, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, llevan meses reclamando aumento de personal, llevan meses reclamando aumento de material, llevan meses declarando, pidiendo protocolos en el sentido de que digan que hay que hacer ante un caso como este que nunca ha sido tan gordo como este. ¿Por qué no se hace nada al respecto? ¿Por qué no se manda más fuerza policial? ¿Por qué motivo no hay más presencia de policías y guardias civiles? Pues, hijos, vosotros osis periodistas o igual os informa más a vosotros que a nosotros. Pero, desde luego, es lo que tenemos. Es una vergüenza y luego, como tú has dicho, una vergüenza lo que han sacado los medios de comunicación hoy, entre ellos la razón, en lo cual se ha visto que lo que dan a los guardias civiles y policías que estaban de servicio, para que los espectadores lo sepan, cinco rodajas de chorizo, una lata de atún, Pero, chorizo muy nutritivo. Yo te diré que yo me hacía gracia con los compañeros hablando porque yo de pequeño mi madre nos hacía el chorizo de pamplona, me acuerdo, nos hacía bocadillos de chorizo de pamplona. Un bocadillo en condiciones. Claro, que es lo que había siempre. Yo creo que nada más que había para nosotros de niño el chorizo de pamplona, el típico es de chorizo de pamplona y nos ríamos de ello. Pero eso, cinco rodajas de chorizo, dos chuscos de pan, una lata de atún y una manzana con una Coca-Cola. Si eso es, después de hasta 20 horas que me reclamaban los compañeros de servicio continuo la energía que tienen que dar y lo que nos quieren, ¿cuándo? Te diré más. Hay cinco todoterrenos, ocho Renault Megane y cinco Alfa Romeo nuevos desde hace semanas en el puerto de Ceuta pendientes de entregar a la Guardia Civil. Y que como no baja nadie de Madrid a hacerse la foto, como me dicen ellos, están sin entregarse a los compañeros de Guardia Civil. ¿Cuándo? Se han entregado 120 todoterrenos alta gama Land Cruiser a la policía marroquí. Se han entregado camiones 4x4, se han entregado 90 quad, se ha entregado, es decir, material para los de enfrente, sí, y para los nuestros que somos los que garantizamos la seguridad y la frontera española, ¿no? Esta es la política del buenismo, según la cual, pues efectivamente, no hay que hacer nada. No tenemos que tener un ejército tampoco como inconsistente, porque ¿para qué? La policía tampoco tiene que tener demasiados medios, las concertinas hay que quitarlas, la frontera, todo con esa política de buenismo que vaya usted y se la explique, por ejemplo, a Gran Bretaña, a Gran Bretaña y en Gibraltar. Ya nos gustaría nosotros tener una política y unas fronteras tan seguras y tan controladas como la que tienen los ingleses en Gibraltar. Nosotros todo lo contrario. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y atención porque todo esto se empieza a complicar y se empezó a complicar gracias a una ministra de Exteriores que ha sido nefasta, una persona sin ningún tipo de experiencia que ha llevado a la diplomacia española a una auténtica hecatombe. ¿Es, lógicamente, la señora Laya la culpable de todo esto? Pues según el diario o que el diario pues sí, miren lo que dicen en su noticia. Dicen que Rabat veta a González Laya y rechaza la interlocución con la ministra española. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, en tu opinión el culpable principal de este desastre diplomático por un lado ¿quién es? ¿Sánchez o su ministra de Exteriores? ¿O los dos a la vez? No, es Sánchez, es Sánchez. Vamos a ver, la persona que le ha tocado materializarlo y que además ha sido la impulsora y una gran defensora de que Brahim Ghali tenía que entrar en España, el líder del Frente Polisario tenía que entrar en España, es verdad que ha sido Arantxa González Laya, pero el poder de Arantxa González Laya en el momento en el que tú tienes que discutirlo que además hay ministros que no están a favor de esa decisión solamente se lo puede conceder una persona, esa persona es Pedro Sánchez. Es decir, el culpable final de lo que está ocurriendo y el culpable final de haber metido la mano en un avispero se llama Pedro Sánchez porque sin su respaldo Arantxa González Laya no habría podido hacer nada. ¿Qué es lo que ocurre con Marruecos? Pues una cosa muy lógica, Marruecos quiere una asunción de responsabilidad por parte de España. Vaya por delante que Marruecos es lo que es y vaya por delante que es absolutamente impresentable, inadmisible todo lo que hace sistemáticamente con el tema de la inmigración y el juego que se trae precisamente con abrir las verjas o con permitir la salida de pateras Marruecos para utilizar la inmigración ilegal como una cuestión como una moneda de chantaje contra España. Ahora, dicho eso, Pedro Sánchez no conocía esta situación, ¿es el más inepto de todos los presidentes que han pasado? Ya sé que la pregunta es retórica, pero vamos a ver, una persona que llega a presidente del gobierno y una persona que llega a máxima representante de la diplomacia española a representante exterior de la señora Arantxa González Laya es increíble e impresentable que no sepan con quién se están jugando esta partida. Marruecos es un socio, un vecino cómodo para unas cosas y muy incómodo para otras. Es un vecino que juega muy duro y es un vecino que solamente te respeta cuando tú tienes un peso importante como país y cuando tú juegas duro. Nosotros hemos pretendido ir con Flores a María, hemos pretendido ir de somos el salvador en los mares de todo inmigrante que aparezca ahí. Hemos sido de no queremos las fronteras, hemos sido de somos una ONG con patas. Bueno, y Marruecos ha contestado como contesta Marruecos. Que Pedro Sánchez no lo supiera, uno, es falso, dos, que lo haya desoído, es muy lógico teniendo en cuenta cómo es. Tenía incluso informes de Seguridad Nacional advirtiéndole de la tensión que se estaba masticando en las relaciones con Marruecos. Lo sabía perfectamente. Veníamos de una oleada de pateras brutal de más de 20.000 personas lanzadas en Canarias. ¿Han salido sin permiso de Marruecos? ¿Pero quién se puede creer eso? Arantxa González Laya no es consciente de lo que significa jugártelas con Marruecos. Y Marruecos además viene en estos momentos envalentonado porque Marruecos está consiguiendo el respaldo de Estados Unidos. Es más, Marruecos viene más envalentonado porque nosotros en una política nefasta y absolutamente negligente nos hemos dedicado a insultar a Estados Unidos. Aquí la progresía se creía que insultara a Donald Trump y decir no, es que Donald Trump es un tejano imbécil. Dice, no, se lo tomará mal Donald Trump. No sabemos de lo que hablamos. La gente en sus respectivos países normalmente ama a sus países. Nosotros nos hemos dedicado a insultar y a manchar el nombre de Estados Unidos. Y ahora nos responde Donald Trump en el pasado y Joe Biden en estos momentos que ha sido el primero en respaldar y calificar ya bajo administración Joe Biden de socio estratégico SIC a Marruecos justo cuando estaba abriendo las verjas. Arantxa González Laya y Pedro Sánchez son letales en cualquier ámbito en el que se los ponga en el económico, en el fiscal, en el territorial, frente al separatismo, en la gestión de una pandemia y por supuestísimo en una cosa muy delicada como es la gestión de la agenda internacional. Hemos pretendido ir de somos un país súper solidario y muy débil. Hemos pretendido ir de no nos gustan los militares porque es que los militares nos manchan y cómo nos ha contestado a Marruecos pisándonos porque con Marruecos solamente puedes tener una política fuerte y por cierto, fuerte y frontal. Es que hemos escondido ante ojos de Marruecos el hecho de traer al líder del frente polisario. Por cierto, dicen, es que era un acto humanitario. Oiga, perdónenme, si usted quiere hacer un acto humanitario usted ayuda a la gente del Sahara y eso se hace enviando allí ayuda, enviando determinadas medios como aviones hospitalizados para que puedan atender allí, enviando unidades móviles de cuidados intensivos allí para que todo el mundo sea jefe o no sea jefe se beneficie de ello. Cuando tú de todo el pueblo saharaui solamente te acuerdas de uno, el jefe, eso no se llama acto humanitario, se llama acto político. Entonces, nosotros hemos hecho un acto político en el que hemos decidido traer a una persona, por cierto, de incógnito y yo solamente lanzo la pregunta. ¿Tú lo traes de incógnito teniendo en cuenta que tiene causas judiciales abiertas en España por torturas, por violación de derechos humanos? ¿Lo traes con la esperanza de que sea juzgado en España o lo traías de incógnito porque pensabas que lo ibas a sacar sin ser juzgado en España? Porque las causas están presentadas en España, una de ellas la lleva Santiago Pedral. Entonces, lo que hemos hecho es una barbaridad desde el punto de vista diplomático, una barbaridad desde el punto de vista político. Hemos puesto en peligro la integridad de España, hemos puesto en peligro incluso las vidas de esa gente que ha salido por la verja, porque yo lo digo abiertamente, si yo, por mejorar mi vida y la de mi familia, tuviese que salir de uno de estos países, salía corriendo. Y evidentemente tú vas a anteponer el derecho que tienes a intentar proteger a tu familia de tu propia vida frente a las leyes de extranjería, por supuestísimo. Pero nosotros hemos cometido un error brutal y hemos humillado la posición de España, hemos rebajado las medidas que tenemos que tener, no utilizamos la marina, denostamos el ejército y tenemos una diplomacia, no los pobres diplomáticos que están haciendo lo que tienen que hacer la inmensa mayoría de ellos, sino la cabeza en González Laya, que es un auténtico desastre. Carlos, quiero leerte esta noticia que habla de estado de guerra, Marruecos, llamó a otra marcha verde para invadir la ciudad ocupada de Ceuta. Esta noticia nos habla que en medio de la escalada de tensión entre los dos países, el primer ministro de Marruecos, Otami, ha defendido que Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sáhara y después del pasado 10 de diciembre el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera que la soberanía del reino sobre el Sáhara occidental. Además, nos están hablando que hubo multitud de mensajes en las redes, lógicamente, todos organizados por el ministerio por el reino saharaui, para que fuera la gente directamente a asaltar Ceuta a Melilla. O sea, es verdad que a mucha gente la engañaron, pero a otra fue con la misión clara de asaltar Ceuta. ¿Crees que esto ha sido este ataque de prácticamente 10.000 personas saltando la valla? ¿Ha sido un ataque organizado directamente por el sátrapa de Rabat? A ver, yo no sé muy bien cómo les han engañado, cómo no les han engañado, lo que sé es lo que publicamos en lo que hay diario y es que cazamos un vídeo de cómo abrían la verja. Es decir, no hizo falta que la parte marroquí fuese sorteada, asaltada, no, es que les abrieron. O sea, funcionarios de la gendarmería marroquí abrieron la puerta para que salieran. Entonces, es evidente que había una consigna por parte de Marruecos de permitir. Yo no creo que estén por ahora en una fase de un intento de estancia permanente, yo sí creo que están en un duelo, en una medición de fuerzas, en un tú no te traes al líder del frente polisario sin mi permiso o por lo menos sin mi conocimiento porque nos han visto débiles. Ahora, que a largo plazo tenemos que tener cuidado, es obvio. Yo solamente voy a decir una cuestión, nosotros tenemos como vías de comunicación, obviamente, con Marruecos la marítima y la aérea. Bueno, en aire, el ejército marroquí acaba de cerrar la compra del aparato más moderno que tiene Estados Unidos, del avión más moderno que tiene y nosotros seguimos con los F-18. Eso, aunque a la gente le extrañe escucharlo, lo voy a decir tal cual, significa que la primacía aérea, el control aéreo no lo tenemos nosotros, ¿vale? Y nos vamos al mar. Nosotros acabamos de fletar en estos momentos un nuevo submarino que es verdad que nos da el control. Solamente doy un dato, la compra de esos aparatos a Estados Unidos va con armamento antisubmarinos. Lo que quiero decir es que el ejército tú te puedes creer que lo compras para algo o pensarte que no lo compras para nada. La gente que piense que no lo compras para nada, pues chico, yo les diría que entonces cojamos ese dinero y utilicémoslo para otra cosa. Yo soy de los que sí considero que ese dinero sirve para algo. Y cuando tú consideras que el ejército sirve para algo que especialmente sirve para hacer un duelo de fuerzas teórico para usarlo, es decir, es un duelo de fuerzas totalmente de evaluación de cuánto tienes tú, cuánto tengo yo, de intimidación, tienes que estar en esa carrera y tienes que demostrar que efectivamente la intimidación no es para perderla, es para ganarla. Y nosotros estamos en una política del ejército. Es malo, nosotros no los que estamos aquí, obviamente, sino este gobierno, de nosotros somos pacifistas, nosotros confiamos en la bondad de la gente. Miren, señores, pónganse a gobernar, aprendan algo, tómense en serio el dinero que nos recaudan, tómense en serio la administración de ese dinero, y protejan España. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en ese superprograma que tienes preparado, además, con novedades sobre lo que está pasando en Ceuta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Y es evidente, amigos, tenemos las pruebas de que, lógicamente, ha sido el sátrapa el que ha organizado este simulacro de Marcha Verde. Aquí tenemos las pruebas. Vamos a ver lo que decía este magrebí a las personas que le estaban grabando que directamente le estaban diciendo que ha sido el gobierno el que ha organizado todo esto. Escúchenlo. ¿Quién nos dijo que ayer era el día para venir a España? ¿Por qué vinisteis hace dos días? ¿Habéis venido todos juntos? Más de 5.000 personas. ¿Eso por qué? Claro, el gobierno se hace esto. ¿Pero qué gobierno? El gobierno de los grandes de arriba. ¿De Marruecos o de España? Los dos. ¿Pero os han dicho que vinieseis a España? Sí, ellos les dicen, sí, sí, sí. ¿Pero quién os lo dijo? La poli de Marruecos se dice entrar, el otro también se dice entrar. ¿Os dejaron pasar los policías de Marruecos? Claro, hombre, hombre, claro. ¿En la frontera de Tarajá? En la frontera de Tarajá, sí. Nosotros se dice entrar y el otro también en España se dice entrar. Pero se jugando con la gente, ¿sabes? Esto es muy mal, ¿eh? ¿Sabes? Se entra gente y otra vez se va volviendo al Marruecos y es que no me gusta. O sea, ¿la policía de Marruecos os dejó entrar en la frontera española? Sí, sí, sí. Si dice entra, entra, entra si quieres. Si quieres entrar al mar, entra si quieres. ¿Y por qué os dejaron? No lo sé. Antes no ha sido esto, pero estos tres días se ha sido esto. No lo sé qué le ha pasado a este gobierno, ¿sabes? Antes si hacemos un pasaporte... Pues ahí tenemos las pruebas contundentes. El gobierno de Marruecos organiza todo esto y además este señor decía la policía nos ha dejado entrar. Vamos a ver las imágenes cómo la policía dejaba entrar a esta turba. la atención. ¡Sí, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ajá la fuerza! ¡Pasadnos el marrón a nosotros, sí! ¡Pasadnos el marrón aquí de puta madre, sí! ¡Hijo de puta! ¡Claro que sí! ¡Quitad la valla! ¡Quitad la valla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía! Pues amigos, qué mejor prueba que lo oigan con sus propios oídos como este señor confiesa y luego lo que confesaba este señor como se hace realidad. Señor Perdiguero, organizado por el gobierno claramente y cómo la policía de Marruecos abría la valla para ese simulacro de Marcha Verde. O sea, esto ha sido digamos un problema un principio de un aviso de guerra inminente si no estamos ya directamente en guerra porque esto ha sido una invasión en toda regla por parte de una potencia extranjera de nuestras fronteras. Hombre, yo no voy a entrar en temas de guerra o bélicos o no. Yo te digo simplemente que sí que es la primera vez que vemos tanto flujo de gente en un solo día o dos días. Que sí que es cierto que nunca hemos visto que la policía dejase pasar a la gente. Sí que hemos visto en algunas ocasiones ya tiempo atrás en los cuales pues hacía la vista gorda y se jugaba en la vida para cuando la gente subía la valla cuando la gente se jugaba la vida a través de las concertinas y demás. Pero estas imágenes tan contundentes de que abrisen la puerta para entrar nunca la hemos visto y menos cuando ya vimos cuando hemos visto que la mayoría de la gente ha entrado por el espigón que me parece una frontera tan ridícula como lo que es. Es decir, que alguien diga que una frontera de un país entre un país y otro sea esto pues que baje cualquiera que lo sepa y que diga si realmente esto. Recordáis que hace unos años llegó un incidente con guardas civiles en los cuales imputaron porque les tiraron pelotas para que no traspasasen el espigón y entrasen en el territorio nacional. Y no hemos aprendido y seguimos con lo mismo. Es decir, hemos visto como como decían los compañeros como algunos ciudadanos de estos marroquíes han pasado hasta en seis ocasiones. Es decir, les devolvían y volvían a entrar. Les devolvían y volvían a entrar. Algunos hasta en seis ocasiones. Sí, sí, te ríes pero te quiero decir lo que dicen los compañeros de algunas caras que te quedas más con ellas en ese sentido. Fíjate tú qué barbaridad. Es decir, que... Iban a por el bocadillo. No, no, no. Eso sí. Hasta en seis ocasiones iban a coger otra vez el bocadillo. No, es que ni les daban bocadillos. Es decir, porque es que según llegaban a la playa entraban en la línea humanitaria esta que hizo el ejército hasta otra vez la puerta en la cual se volvían a marchar a su territorio. Es decir, por eso digo que no sé si era un juego para ellos si era una oferta de algo más que no sabemos por parte de su gobierno o lo que sea. Mira, me estaban comentando los compañeros ahora que si somos tan europeos que como somos por qué motivo a estos dos mil menas perdón, que es que se ofende el progresismo si dices menas estos dos mil menores extranjeros no acompañados ojo en los cuales hay que hacer fijaros hasta qué punto ayer hubo nueve el miércoles hubo nueve positivos entre los menores que están en las naves donde están alojados. Nueve. Que sepamos si tú das positivo nosotros entramos en cuarentena. Ellos viendo las imágenes que estaban hacinados todos juntos no han entrado en cuarentena. Primera. Segunda. Y ya quieren llevarlos a la península. Por eso te lo voy a explicar más. Según Cruz Roja ayer decían que de los diez mil, once mil, ocho mil, da igual. De los que entraron localizaron hasta cuatrocientos positivos de gente de la que entró en tal. Pero es que eso no lo está tocando nadie. Es decir, en España son los jóvenes malísimos de la muerte mundial. Pues salían a hacer fiestas y estos señores han dado cuatrocientos positivos y nueve en los menores. Y no pasa nada. ¿Vale? Primera. Segunda. Si somos tan europeos ¿por qué motivo no se reparten por toda Europa? Es decir, los niños lo más normal y más solidario sería que somos europeos a todos los efectos por tanto repartámoslos por toda Europa en lugar de España. Porque si España en la frontera es la puerta de Europa es la puerta de Europa para todo. Y deberían ser, ¿no? Digo yo que debería ser lo que se hiciese. ¿Por qué nadie lo contempla? Y tercera. Y una más. ¿Deberían imputarse un delito en la Haya contra esta gente por utilizar a los niños poniendo en riesgo la vida de los niños para pasarles a este lado pudieron haberse ahogado viendo como los compañeros de Guardia Civil que otro inciso. La señora alcaldesa de Barcelona no dejó entrar al ejército ¿os acordáis? A la feria de enseñanza o algo así porque eran malos malísimos. Ahora cuando han salvado vidas tanto Guardia Civil como Policía como el ejército no son buenos siguen siendo igual de malos eso para los progresistas que no nos quieren o que no quieren al ejército que un punto de inflexión para ellos. Pero a lo que voy cuando vemos que han salvado vidas puntuales de bebés inclusive esto no es no es algo que internacionalmente debería imputarse en todo caso por utilizar a los niños que es el bien máximo a proteger en todo el mundo contra el gobierno de Marruecos nos sigo Jesús Ángel porque sabes que el señor Cossido en un programa de televisión me dijo que había creado alarma social y podía haber creado un incidente democrático por decir cuando los atentados de Mataclan de que dije que daba miedo como policía que en Francia en París hubiese tantas armas de asalto tantas armas de guerra y tantos explosivos en la calle y no hubiesen controlado ninguno y ya digo que fue el que me dijo que me suspendió también otro por decir que podía crear un conflicto internacional pero es que digo simplemente sentido común no hace falta ser periodista como vosotros lo hizo un mero policía de a pie Mondo Lirondo que habla con los compañeros de Guardia Civil que habla con los compañeros de Policía Nacional y que habla con Cruz Roja allí en Ceuta de lo que está ocurriendo y por eso digo que hay mucha pobre gente que no sabemos realmente a lo que ha venido ni lo que les han ofrecido que hay mucha pobre gente que se busca la vida y evidentemente como ha dicho Carlos es muy loable esa posición de buscarse un mejor sustento una mejor forma de vida pero repito hay muchos marroquíes pero al igual que hay muchos subsaharianos es decir hay mucho argelino hay mucho de Mali hay mucho y esos no tenemos ningún control sobre ellos porque claro los acuerdos internacionales son insisto con Argelia con Mali o con Marruecos pero los menores hay que hacerles pruebas radiológicas primero para saber si tienen la edad que dicen que tienen sabéis que eso tarda un tiempo en decir al médico la estimación más o menos de la edad que tienen segunda no tienen cuarentena porque por tal y tercera hay que buscar la forma de tal pero primeramente hay que buscar la forma de reagrupación me dicen ayer antes de ayer me decían que muchos están llamando están diciendo que le dejen un teléfono para llamar a sus padres que quieren volver con sus padres y por tanto Jesús Ángel quiere que te diga yo creo que eso es un pulso del gobierno marroquí sin duda un pulso que no voy a decir si hemos ganado o hemos perdido por si acaso pero que desde luego si lo han hecho una vez lo pueden hacer más que es la primera vez que se utiliza el ejército en democracia para digamos labores humanitarias o labores de invasión como es el caso y que desde luego de esto debemos aprender todos porque ya digo que si lo han hecho una vez lo pueden hacer más y mira decíamos todo lo que se han gastado según leía medios se han gastado el gobierno marroquí 22.000 millones de euros si no recuerdo mal la cifra en misiles en satélites en material de guerra es decir se están rearmando no sé por qué ni cuál es la causa pero se han gastado 22.000 millones de euros en material y aparecemos el martes con 30 millones de euros para material para ellos cuando ya digo cuando no nos dan para nosotros yo hay cosas José Ángel que lo diga quien lo diga lo explique quien lo explique no hay forma de entenderlo Don José Antonio Vera puede Marruecos y cuando estamos hablando de estado de guerra es evidente no es una guerra ahora mismo tradicional pero si es evidente con Marruecos nos ha invadido ya permitiendo que llegaran casi 30.000 personas a las Islas Canarias nos ha invadido nos ha invadido Ceuta como ha dicho el señor Perdiguero 22.000 millones de euros se están armando hasta los dientes Marruecos puede hacer una operación relámpago en el sentido de una marcha verde rápida de incorporar rápidamente digamos esas dos plazas y luego con el apoyo de alguna forma de Estados Unidos que no hay un conflicto en el estrecho entre dos países aliados quedarse con esas dos plazas porque es que lo que estamos viendo ya es evidente claro que lo pueden hacer lo pueden hacer y a mí no me cabe la menor duda de que cuando encuentren el momento oportuno y yo creo que evidentemente ahora entendían que no era el momento oportuno porque no sean las circunstancias cuando encuentren ese momento oportuno lo harán porque esto es lo que hicieron con el Sáhara y qué es lo que hicieron con Perejil pues lo mismo a otro nivel porque era mucho más pequeño pero van allí lo ocupan y ahora venga usted claro allí lo que pasa es que estaba Aznar que efectivamente mandó al ejército los hechó qué es lo que hay que hacer efectivamente porque hay que tener una política de dureza y sobre todo además hay una cuestión aquí comentábamos antes lo de Marruecos que se le permite todo o sea puede enviar a niños a familias que están hambrientas efectivamente las utilizan como les da la gana porque las han utilizado para dejarlos unos que se ahoguen otros que estén perdidos en la ciudad de Ceuta etcétera y nadie dice nada porque nadie dice nada contra quién está diciendo cosas por ejemplo de la izquierda o a nivel europeo contra el rey de Marruecos ¿alguien dice algo? no esto es que no lo dice nadie entonces vamos a ver hay una cuestión que tenemos que interiorizar y que tenemos que tenerlo claro ¿hay que llevarse bien con Marruecos? sí pero lo que no podemos es humillarnos constantemente y lo que no puede ser es que como al sátrapa de Rabat no le gusta nada que los ministros españoles o el presidente del gobierno o que el rey vaya a Ceuta y a Melilla pues entonces no vamos porque como no le gusta no vamos y así estamos haciendo cesiones continuamente a Marruecos en todo lo que ellos quieren hacemos lo que ellos quieren ¿por qué? por no molestar a Marruecos y es un error porque lo que hay que hacer es la política que hacen los británicos en Gibraltar y lo he comentado antes vosotros este es un territorio nuestro y hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer porque es nuestro territorio y nuestra frontera tiene que estar en este caso lo ha dicho el señor Abascal por supuesto militarizada como tiene que ser vamos a dejarnos de zarandajas de esto que decía don Alfredo de tener una frontera que es un pitorreo porque no es frontera ni es nada porque entran por todas partes como se ha visto vamos a tener una frontera de verdad porque es un punto caliente y por tanto tiene que estar militarizada por supuesto para que nos tengan un poco de respeto que evidentemente como se ha visto no nos tienen y en este episodio en este episodio que ha sido no es una guerra pero es un conato lo que quieren lo han ganado ellos esta vez han ganado ellos han entrado nos han restregado todo lo que han querido por la cara y han dicho ahora nos vamos como si ellos quedáis con el problema ya está pues están escuchando nuestros invitados y vamos a conectar directamente con Fernando Cocho analista geostratégico y especialista en inteligencia don Fernando buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches ¿qué tal? bien aquí la primera pregunta es evidente ¿esto ha sido una declaración de guerra del sátrapa de Rabat a España ante la debilidad de Sánchez? no, no es una declaración de guerra es una declaración de intenciones y es una lo que en inteligencia se llama una acción de zona gris en la que se está probando hasta qué punto o tensando la cuerda hasta qué punto pueden o pueden crear problemas abriendo sencillamente el grifo de la frontera con la inmigración que es un tema muy delicado invadiendo Ceuta, Melilla y próximamente las Islas Canarias con inmigración ilegal en el fondo no es una declaración de guerra porque ya no se declaran las guerras como antes el armamento de Marruecos que se está utilizando es básicamente para oponerse a Argelia y convertirse en la fuerza hegemónica en la región porque así lo han establecido ellos lo han dicho ya en el 2016 que era su intencionalidad en Madrid el 2 de el 2 de junio del 2016 una declaración institucional por parte de Marruecos diciendo que esa era su intención y que para el 2030 querían ser la potencia hegemónica militar del norte de África no es una declaración de guerra pero va por ahí va por ahí porque hay otros tipos de guerra hay la guerra comercial hay la guerra de inmigración hay la guerra sanitaria hay la guerra de los medios que por cierto estábamos perdiendo y hay la guerra más soterrada todavía que son los procesos de influencia entre servicios de inteligencia y fuerzas policiales no olvidemos que dependemos como Europa depende de Marruecos en todo el tema del yihadismo hace poco en febrero de este año ha sido condecorado el director de la DGST francesa como el mayor experto y el mayor colaborador del yihadismo pero es que en el año 2019 fue declarado también igualmente con la Cruz del Mérito a Guardia Civil por tanto tenemos que tener mucho cuidado porque Marruecos nos está acogiendo a la grantera y en muy poco tiempo gracias al apoyo de Estados Unidos y de otra gente nos la va a acoger militar económica geopolítica logísticamente nos va a dejar bastante bien fastidiados o sea que digamos dos una declaración pero si es un simulacro viendo que estamos tan débiles viendo que no hay respuesta pueden hacer una invasión perfectamente como acaban de hacer y lógicamente un avance del ejército marroquí sin respuesta del ejército español y con un presidente a pruebas pues es evidente que esto nos pone en una situación crítica lo que tenemos que hacer si tienes razón lo que tenemos que hacer es leer la prensa interna marroquí no leer la prensa internacional si nosotros leemos la prensa interna están haciendo exactamente lo mismo ocurrió en el 75 con otros medios evidentemente informativos para prever o prevenir una imagen social y política en el interior de Marruecos que tiene un problema demográfico muy grave no olvidemos que más del 58% de la población marroquí tienen menos de 35 años eso es algo muy importante desde el punto de vista de la natalidad y lo que hacen es lo mismo es decir publicar en redes sociales publicar en periódicos como Tifache Advir RUE20 el canal de televisión Chufetem 20 ChufTV publicar imágenes manipuladas y transversadas en la que la policía el ejército español trata mal a los inmigrantes y eso lo venden a su mercado interior para que en el futuro cuando se le solicite entre comillas hacer una nueva marcha verde las tropas pero también la ciudadanía apoyen el régimen y lo hagan ¿cuál es el problema? que si tú respondes militarmente estás creando un conflicto directo que fue lo mismo que pasó en el Sáhara español que no respondimos y cuando no hay una respuesta hay un avance un avance mediático un avance político que se está preparando ahora pero que será dentro de pongamos un ejemplo un par de años la presión aumentará y si no modificamos la forma de actuar si no interactuamos en esa zona gris que llamamos la inteligencia asimetrías influencias decepción quinta columnismo pues entonces perderemos de nuevo y pasado mañana los tenemos en Toledo Y ya una última pregunta ¿el CNI no avisó al gobierno de Sánchez de que iba a pasar esto? ¿falló el CNI? No, el CNI no falló el CNI depende de las estructuras del Estado pero el CNI no falló como no falló el Departamento de Seguridad Nacional o Fidera Nacional de Seguridad como no falló la Policía como no falló la Guardia Civil como no fallaron los analistas independientes de la comunidad de inteligencia agregada a los servicios y a otros aparatos de Think Tank que llevaron avisando de esto desde hace más de dos años no falló sencillamente es que estamos en una democracia y la función pública en este caso y los tecnócratas en este caso están sometidos al poder político y el poder político es el que toma las decisiones entonces si yo hago un informe ese informe no lo leen o lo leen pero no lo utilizan yo como funcionario español me tengo que aguantar entonces no es que no se supiera es que no se quiso escuchar o se hizo lo que se quería es decir no escuchar Don Fernando Cocho muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un abrazo hasta luego bueno sabemos ya que se tiene que marchar el señor perdiguero y yo quiero hacerle dos preguntas la primera de todas quiero que vea usted este vídeo que nos van a poner nos van a poner el vídeo de 19 nuestros compañeros donde los jóvenes marroquíes pues han provocado directamente el caos en las calles y luego vamos a hablar de esos 400 incidentes y 1700 llamadas por peleas y allanamientos en solo 48 horas vamos a ver el vídeo pues ahí lo tienen los jóvenes marroquíes pues volando por las calles sin control sin mascarilla de Ceuta las calles bueno la gente no salía a las calles la gente estaba aterrorizada imagínense esa escuadrilla de personas y amigos la verdad que nuestros queridos compatriotas de Ceuta pues lo pasaron muy mal es cierto que ahí vemos que no hay ningún tipo de control aunque las noticias que nos dijeron es que hasta que se reaccionó se tardó muchísimo tiempo porque lo vamos a decir el gobierno de Sánchez estaba a por uvas ahí como están asaltando ahí ese señor está comentando como las ONG se le dan de comer y se abalanzan todos hacia la ONG la verdad que bueno un auténtico caos que se vivió en las calles gente intentando ocupar pisos Alfredo es evidente esto pasa con un con un ejército detrás y una ciudad totalmente desbordada por una invasión primero de escudos humanos y se acabó Ceuta y Merilla es decir a yo el martes y miércoles sabes que el martes por anoche mandaron 400 entre policía y guardia civil de refuerzo a Ceuta estamos pidiendo que debería haber 500 policías más y 500 guardias civiles más en la zona de Ceuta simplemente para hacer el trabajo que hacemos en el día a día y proteger como decimos las fronteras identificar a la gente y asegurar nuestro territorio por tanto mandaron 400 y dijeron que no iban a mandar más que es lo que había martes y miércoles si mal no recuerdo la gente se quejaba de que no veía a la policía pero si es que la policía y guardia civil estábamos documentando a la gente en los barracones documentando a la gente en las naves y evidentemente buscando a la gente por la calle y evitar como la primera imagen que ha sacado que yo me hacía risa con los compañeros porque hubo dos o tres imágenes que grababa algún vecino de desocupaciones express y yo lo decía ¿cómo lo querría para el territorio nacional? es decir en cuanto habían saltado llegó la policía a la guardia civil con las defensas y todo el mundo corriendo fuera de la casa y lo puse como ejemplo en mis redes sociales como desocupación express que eso es lo que debería hacerse en todo el territorio nacional pero es que al final yo creo que para ellos es un mundo nuevo para ellos han entrado a algo como un juego si lo ves estaban como de cachondeo como de botellón como de fiesta entre chicos y al final esa es la vergüenza de lo que hay es decir pero por ejemplo si ha habido hubo casi 1700 llamadas 400 incidentes solo en 48 horas vimos imágenes de gente ocupando casas es un ratillo claro pero eso digo pero que es que al igual que han entrado gente con familias con niños de 4 o 5 años que han entrado a buscarse las habichuelas o a dar un paseo por España es decir que han entrado simplemente como una cosa no sé lúdica por decirlo de alguna forma estoy diciendo que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista que no hay que perderlo de vista y que evidentemente han entrado muchos sus saharianos a ver a qué te quiero decir o sea que el problema es que no sabemos que control hay no sabemos a dónde han ido y no sabemos dónde están ese es el problema porque me hace mucha gracia se han echado a 3.000 a 4.000 a 5.000 a 6.000 que hay uno tarificando o de los que han entrado 5 o 6 veces les han ido contando cada vez que han pasado les han contado ¿cómo tenemos ese número? ¿nos mantenemos en 8.000 desde el martes y han echado ya 3.000 4.000 5.000 según el día? ¿esto cómo es? ¿realmente piensan que somos tontos? ¿o es que es que lo somos? porque simplemente hay que tener un poquito de sentido común por eso digo que sí que es cierto que como tú dices esos son para que no digan los medios progres que es que manipulamos y mentimos no, no esas son llamadas al 1-1-2 llamadas al servicio de emergencias que ciudadanos llamaban todavía incidentes peleas entre ellos apuñalamientos entre ellos intentos de usurpación ocupación de domicilio asalto a establecimientos para conseguir comida o en bares es decir que no es cualquier cosa que son llamadas que han hecho los ciudadanos de Ceuta al servicio de emergencias 1-1-2 hasta 1.500 1.700 1.700 claro o sea pero que según han pasado los días porque es que haz de cuenta que te repito Jesús Ángel de los 5.000 y pico 6.000 que entraron la noche de lunes parece que no se acuerda nadie es decir que lo están buscando por las calles de Ceuta los están intentando filiar o identificar muchos están volviendo ellos mismos muchos están pidiendo que se les mande de vuelta a su país pero que los que hablan que están echando en caliente son a los que ven a los que directamente bordean el espigón y son devueltos pero no hablamos de los 5.000 o 6.000 que están te digo que están por las calles de Ceuta es decir que al final contar el mensaje de forma sectaria hace eso y yo he visto porque al final haciendo zapping ves por nuestras televisiones como algunos gurús de la televisión fíjense este hombre ha dicho un mensaje xenófobo un mensaje racista con esta pobre gente ha habido manipulación de la información señores 1.700 llamadas en dos días a emergencias no es cualquier cosa Don Alfredo Perdiguer sé que se tiene que marchar usted muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo a ti como siempre y nada que pues seguiremos aquí hablando y nos irá contando sus historias sus romances entre comillas con el señor Marlaska quite quite eso es de un mal amigo pero bueno sus romances jurídicos ah bueno no no la palabra quita quita pero muchas gracias bueno que tenga mucha suerte señor José Antonio Vera lógicamente estamos viviendo digamos un descontrol total en el sentido de que España ni ha puesto ha cerrado la frontera ni ha puesto ningún tipo de sanción ni nada de nada no lo único que hemos hecho ha sido cometer error tras error porque efectivamente todo esto se produce porque hay una gota que colma el vaso que es la gota de la acogida del dirigente del polisario pero lo que pasa es que ha habido un montón una acumulación de errores y esos errores al final yo siempre digo efectivamente tienes que tener una posición firme con todo el mundo y por supuesto con Marruecos pero tampoco puedes cometer los errores que has cometido de esa manera tan evidente primero no ir cuando tenía que haber ido Pedro Sánchez en visita oficial al rey de Marruecos segundo esas declaraciones públicas del vicepresidente del gobierno entonces del señor Iglesias diciendo que hay que hacer un referéndum de autodeterminación bueno no sé hay cuestiones con las que hay que ir con mucha delicadeza los viajes constantes hablaba usted del señor Marlaska el señor Marlaska ha estado en Argelia que es el enemigo número uno de Marruecos en tres ocasiones no debe ir bueno lo que hay que hacer es mantener una relación una relación cordial de información la ministra de exteriores como es posible que no le cuente y que no traslade a su homólogo marroquí efectivamente que España tenía intención de acoger en su territorio al líder del polisario se han cometido muchos errores por la parte diplomática por la otra parte es que efectivamente tenemos unas ciudades abandonadas a las que no se quiere ir para que no nos digan que es que vamos allí y que nos identificamos mucho con Ceuto y Melilla para no molestar al rey de Marruecos y tenemos además unas fronteras absolutamente desprotegidas porque cuando llegan al gobierno cuando llegan al gobierno lo primero que dice es que las concertinas que por cierto las puso Zapatero hay que quitarlas porque esto lo que hay que tener es una frontera de verdad protegida de verdad porque el señor que está ahí abajo no esta pobre gente que efectivamente entre los que entraron había de todo había familias empobrecidas que se buscaban las habichuelas y había delincuentes claro había una cosa y otra pero el señor que está ahí gobernando lo que tiene en la cabeza es lo que ya sabemos que tiene en la cabeza que es apropiarse en cuanto pueda de Ceuta a Melilla y cuando llegue la oportunidad de Canarias también pues están escuchando al señor José Antonio Vera amigos y nosotros no es que lo decimos por decir vamos a ver este vídeo donde un religioso musulmán pues te dice a las claras que hay que recuperar Ceuta a Melilla a las Islas Canarias y sobre todo España porque es objetivo principal del Islam escúchenlo o sea que estamos ocupando nuestras propias tierras porque ese señor no sé de dónde vendrá pero lógicamente nosotros echamos a un invasor que era el Islam y recuperamos nuestras tierras no digan ustedes que nosotros ocupamos nuestras propias propiedades porque esto ya es el colmo tenemos aquí ya con nosotros a Don Raad Salán que se une a la tertulia del mundo de Rojo Buenas noches Don Raad ¿cómo está usted? Buenas noches un placer estar aquí con vosotros Don Raad bueno se lo dejo muy claro este señor dice estas barbaridades y junte usted esto con la invasión de Ceuta y que resumen hace este señor es marroquí imam aparte en el mismo vídeo este me insulta a mí también por criticar el Islam y de todo y le conozco muy bien que tiene muchos vídeos habla de mí personalmente bueno no es nuevo nosotros desde siempre desde que hemos nacido ahí en mi país y hemos estudiado en las primarias siempre nos enseñaban que Ceuta y Mería es árabe es marroquí hasta hoy día en todos los países árabes se enseña la geografía Ceuta y Mería es marroquí y hay que volver a conquistar de nuevo todo lo que está pasando en estos días la verdad que la gran mayoría con la gente que no estoy de acuerdo primero tanto Europa como España en particular tenemos un grano en el culo se llama Marruecos esto es evidente desde siempre y no se puede quitar y no solamente Marruecos sobre todo en estos últimos años que tenemos también un rey tirano que no se va a gestionar y les deja llevar por los islamistas que le está gobernando realmente también en Marruecos no tenemos que olvidar que hay un partido se llama Justicia y Desarrollo que es un partido el que están gobernando en Marruecos Justicia y Desarrollo es un partido islamista vinculado a los hermanos musulmanes no debemos de olvidar eso no estoy de acuerdo con algunos políticos cuando dicen que es una invasión no es una invasión no estoy de acuerdo con la gente que dicen que es una crisis de inmigrantes una crisis humanitaria tampoco este es una un chantaje primero una amenaza real de Marruecos a España y al occidente para sacar dinero y para llamar la atención y la tercera una semvergüencería del mismo rey y la voy a utilizar un poquito un vocabulario de don de de don Centeno de don Centeno que está enfermo estamos en una pronta recuperación con 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 voy a utilizar un poquito vocabulario suyo y porque esta rey es un sinvergüenza mira la cultura árabe islámica es parte de mi cultura yo la conozco muy bien en la historia del islam de los árabes los árabes tienen de todo yo soy crítico al islam y a las traducciones algunas traducciones árabes pero lo que no tienen los gobernantes islámicos árabes es dejar su gente su pueblo bendigando comida y trabajo y esta sinvergüenza ha dejado su gente su pueblo venir a un país bendigando comida y y bendigando también el trabajo no tiene vergüenza no tiene honor ni dignidad además entre los 6.000 personas que han entrado en España 0,5 de ellos hay algunos que tienen unas atenciones fuera de entrar solamente en España y en Tetuán también seguramente que hay gente familias que le van a acoger esta gente tienen algún contacto con ellos por eso no descartemos que hay algunos yihadistas que entran con esta gente pues ahí tenemos lo que está diciendo don Raaz a la detección que no descartemos que muchos yihadistas hayan entrado aprovechando esta invasión de Ceuta tenemos al otro lado de Sky vamos a conectar con el presidente de Vox en Ceuta don Juan Sergio Redondo buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches señor Redondo ¿qué impresión tuvieron los Ceutis cuando vieron esas hordas atravesando directamente su ciudad ocupando su ciudad y veían impotentes que no podían hacer nada bueno pues la verdad que fue un verdadero horror quizás sea la expresión que se ajuste más a lo vivido en el día o en la tarde del martes que fue cuando se desencadenó esa entrada masiva en la ciudad de Ceuta desde miles de personas que venían de Marruecos nosotros miembros del grupo parlamentario Vox cuando tuvimos conocimiento de que se había iniciado esa entrada masiva nos desplazamos inmediatamente al perímetro fronterizo de la ciudad de Ceuta lo que sería la zona de la frontera del Tarajal y bueno pues contemplamos con estupor como estaban entrando miles de personas como miles de personas estaban forzando nuestro perímetro fronterizo estaban asaltando nuestra valla fronteriza vía lo que sería el espigón estaban echándose al mar para sortear lo que sería la valla y solo para evitarlo había guardia civil y estaba presente la policía local o sea estaban entrando miles de personas y nadie evitaba o podía impedir de manera efectiva que se produjera ese asalto nosotros comentábamos con la policía local no es función de la policía local en ningún momento tener que controlar la frontera y claro los efectivos de la policía local se veían impotentes incapaces de poder hacer frente a esa situación nosotros estuvimos allí presenciando durante varias horas y denunciando a los medios que allí estaban la situación de impotencia y de abandono que nos habíamos encontrado y fue muchísimas horas más tarde cuando se empezó a activar un dispositivo con el que intentar de alguna forma controlar aquello pero para ese momento en el que empezó un acto de presencia Guardia Civil Policía Nacional o se mandó al ejército ya habían entrado miles de personas en la ciudad de Ceuta ¿Ustedes veían venir esto? ¿Se sentía se olía en el ambiente de que Marruecos pretendía hacer una acción de este calibre después de ver lo que ha pasado en las Islas Canarias? Bueno nosotros lo venimos advirtiendo desde hace ya mucho tiempo los intentos de Marruecos por colapsar la ciudad cuando la frontera estaba abierta lleva ya tiempo cerrada por el tema de la pandemia pero cuando estaba abierta las entradas masivas que se producían y los asaltos a nuestro perímetro fronterizo eran constantes muchas veces alentados y auspreciados por Marruecos y bueno pues nosotros preveíamos que en cualquier momento Marruecos podía utilizar el tema de la inmigración podía utilizar su propia población para intentar un asalto masivo a la ciudad de Ceuta en este caso ha sido con la excusa bueno pues de que España ha acogido al líder del frente polisario ha sido simplemente una excusa bueno pues en un intento de invasión de asalto deliberado orquestado y azuzado por las autoridades marroquíes que al final no debemos olvidar que el objetivo real que siempre ha albergado Marruecos para con las ciudades de Ceuta y Melilla es el de anexionársela bien por la vía de la fuerza o bien por la vía de un asalto de estas características de población o de marroquíes que entraran de manera descontrolada en Ceuta o en este caso en Melilla Don Juan Sergio Redondo muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el mundo rojo y recordarle de este mensaje a todos nuestros amigos de Ceuta que lógicamente defenderemos la ciudad con uñas y dientes y que no permitiremos otra invasión a pesar del nefasto presidente que tenemos Muchas gracias por vuestro apoyo y aquí seguiremos al pie del cañón representando lo que siempre ha sido a Ceuta Española Pues así sea Ceuta Española forever como dirán los americanos un fuerte abrazo cuídese usted mucho Muchas gracias Y amigos nos tenemos que ir pero yo tengo que preguntarle al señor Vera si ya después de ponerse ese bio que se ha puesto usted en su casa pues lógicamente ha visto cómo se regenera celularmente por dentro y esa mejoría que a uno le hace que rejuvenezca ya le veo que sí En mi casa y aquí divinamente yo respiro divinamente o sea lo noto me entra como una inyección de fuerza cada vez que vengo aquí con este bio y el que tengo en casa también efectivamente Y además ahora con la amigos con el polen que está por todos los lados pues no se vean ustedes cómo se nota cuando entra usted en un sitio protegido por bio lo utilizan futbolistas como Messi como Ronaldo y como Sergio Ramos y amigos si ustedes quieren tener un estadio o un sitio saludable pues escuchen este mensaje sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud si padeces alergia epod apneas insonio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias llama ahora mismo al 900 730 122 y prueba lo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso cuídate y cuida tu familia del coronavirus y las bacterias llamando al 900 730 122 y a las personas que llamen de parte del mundo al rojo recibirán en estos instantes un 15% de descuento y también a las 10 primeras llamadas amigos que llamen pidiendo información de B.O. tendrán este gel genial es un gel para los dolores sobre todo dolores de rodilla o dolores de espalda es un gel que se los quita inmediatamente nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de la bruja Marina Ibramovich vamos a hablar de los Illuminati y de esos famosos que forman parte de los Illuminati en dos minutos volvemos de los Illuminati